Tema, Amor tierno y duradero, por David Ochoa. La paso muy bien contigo, tú me has hecho sonreír. Gracias por estar conmigo, siempre me has hecho feliz. Me has llenado de cariño, me brindas tu paz y amor. Mi vida no tenía sentido, me has librado del dolor. Que siempre me das cariño, que me das tiempo y amor. Amor puro como el tuyo, ya no es fácil de encontrar. Tú me has dado fortaleza y me has sabido comprender. Has curado mi tristeza, tú eres una gran mujer. Amor tierno y duradero, lo mejor que me pasó. Es puro amor verdadero, lo que siento por tu amor. Me has hecho un gran amigo, me brindas tu paz y amor. Mi vida no tenía sentido, me has librado del dolor. Que siempre me das cariño, que me das tiempo y amor. Amor puro como el tuyo, ya no es fácil de encontrar. Tú me has dado fortaleza, me has sabido comprender. Has curado mi tristeza, tú eres una gran mujer. Has curado mi tristeza, tú eres una gran mujer. Tema amor tierno y duradero, autor David Ochoa.